En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado este proyecto de cocina teniéndonos que adaptar a las formas tan irregulares que tiene este piso. Hablaremos de cómo hemos terminado esta barra en un pequeño desayunador en la parte de atrás, cómo sacarle el máximo provecho a esta península. Quiero contarte qué es esta pieza negra que hemos instalado en el techo. También hablaremos de la ventilación de este frigorífico integrado y muchas más cosas como la triple torre, el grifo, el fregadero y el dosificador que tenemos en este proyecto. Así que ni te muevas porque este programa te va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas, los que ya formáis parte de esta familia. Gracias y mil veces gracias por acompañarme en otro programa más. Y para los que acabáis de llegar buscando inspiración para diseñar vuestra próxima cocina, quiero deciros que estáis en el lugar adecuado. Aquí podéis recibir muchísima información. Te animo también a que te pases por nuestra cuenta de Instagram y por nuestra página web porque allí tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información que recoges no consigues hacer ese proyecto que quieres, el que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Bueno, te lo he dejado todo explicado en el primer comentario y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico también perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto, en un piso. Quiero empezar por el principio. Estamos en un piso que ha llevado una reforma integral completa. Lo que quiere decir que ninguna estancia como la vemos ahora era como estaba antes. Esto no era la cocina, aquello no era el salón. Ha habido una redistribución completa. Y eso está muy bien porque nos da un lienzo en blanco a la hora de diseñar la cocina, pero por contra nos presenta unas irregularidades que tiene este piso. Como por ejemplo la forma que tenemos donde adaptamos la península con una columna en el centro. Veremos también una columna de construcción que hay aquí detrás. Y si te estás dando cuenta, esto lleva un ángulo que cierra entre dos paredes. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Es muy complicado darte las medidas generales, pero he sacado dos cotas para que puedas situarte. 3 metros 20 desde aquella pared hasta aquí detrás y cogiendo la línea del grifo hemos trazado una línea justo hasta aquí y nos daba 3 metros 20 centímetros. Lo curioso de este proyecto, que por cierto lo han diseñado y ejecutado Estela y Lucía. Y le doy la enhorabuena porque de verdad que ahora que se ha instalado parece sencillo, pero es bastante complejo. Así que enhorabuena compañeras porque es un proyecto chulísimo. Y bueno, aprovecho ya para saludar también a Estela, que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de este programa. Estela, bienvenida a otro programa más. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Estoy encantada de poder acompañaros en un nuevo programa y que nos descubras todos los secretos y sorpresas de esta cocina. Como decía, bienvenida otra vez a un programa más. Pero este proyecto tiene una particularidad que me gusta y que no solemos hacer frecuentemente. Hemos combinado el blanco brillo, que normalmente utilizamos el mate, con la madera. Luego te diré los acabados. Tenemos una encimera de Neolit, el modelo Abu Dhabi, que tiene una beta muy pronunciada y que es muy bonita. Hemos diseñado esta campana, que ya te avanzo, que es de recirculación. Luego te cuento cómo lo hemos hecho. Y además hemos terminado esta península con una forma que creo que se le saca muchísimo partido. Un proyecto muy completo, que lo vamos a ir desgranando poco a poco y te voy a enseñar todos los secretos. Así que ni te muevas, porque ahora sí que sí. ¡Empezamos! Quería comenzar explicándoos todo este frente de cocina, pero nos vamos a parar un momento en este combi de integración de Balai. Es que es súper importante cuando tengas un combi de integración en un piso, que vigiles muy mucho cómo ventilan este tipo de aparatos. Porque al estar envueltos, al estar dentro de un módulo y tapados con una puerta, la ventilación se hace necesaria. Así que dos claves que hemos utilizado nosotros. Lo voy a dejar abierto para que lo veas. Un metro ochenta de alto, cincuenta y cuatro centímetros de ancho, como son todos los frigoríficos de integración. Que por fuera son sesenta centímetros, pero acompañarme a la parte inferior para que comprendáis lo que os quiero decir. Dos puntos de ventilación hemos dejado en esta zona. El primero son estas canales que trae ya el zócalo. Con esto conseguimos que por aquí dentro el aire circule. Lo segundo, un piso elevado de diez centímetros. Esta boca tan grande que permite que entre el aire. Pero claro, encontramos un problema que no lo encontramos habitualmente y estaba en la parte superior. Lleva un cierre al techo en la parte superior inferior a cinco centímetros. Creo que daban tres centímetros y medio. Entonces, ¿qué pasa? No podíamos colocar las rejillas de ventilación planas en el cierre al techo. ¿Qué hicimos? Pensamos que era buena idea dejarlas aquí, en la parte superior. Porque esto es un falso techo. Abrimos por detrás también el falso techo. Y así conseguimos dejar un ciclo de aire y de ventilación. Según superamos el frigorífico, encontramos dos módulos plegables de setenta centímetros. Y tengo que decirte que hemos venido tan pronto a grabar este proyecto que esta familia todavía no ha hecho la mudanza. Tienes los muebles completamente vacíos. Pero esto nos va a permitir también ver con más precisión las partes interiores. Setenta centímetros de uno y setenta centímetros del otro. Y aunque yo quiera golpear en el techo, no golpean porque le hemos colocado unos limitadores de apertura. Dos tipos de limitadores. Un poco menos de noventa grados y un poco más de noventa grados. En este caso hemos colocado el pequeño. Y como siempre, con el tirador interior. Para no tener que manchar la puerta ni colocar la mano. Pero todos los estantes en el interior regulables para que se puedan adaptar al ritmo de vida de cada día de todas las familias. Y algo que hacemos también habitualmente para ganar espacio en la parte inferior. Es construir esta triple torre. Lavavajillas de sesenta centímetros. También de balay. Recuerdas, ¿no? Para que eran estas piezas azules. Son piezas que te ayudan. Son piezas móviles. Los hemos explicado en otros programas. Horno en cristal negro en este proyecto en cuarenta y cinco centímetros. Y también un microondas en cristal negro en la parte superior. ¿Y qué pasa? Que pensamos que también aquí podía haber un problema de evacuación de calor. Por lo tanto, hicimos la misma maniobra. Colocamos unas rejillas sobre el microondas. Y también dejamos aquí, en la parte superior, unas rejillas de ventilación. Hasta aquí, en el diseño, nos quedó clavado. ¿Y qué pasaba? Que nos encontramos detrás justo una columna de construcción. Algo que no podemos evitar. Que estaba aquí. ¿Cómo lo aprovechamos? Con el cajetín de la persiana, la puerta. No podíamos colocar un frente de cocina. Por lo tanto, se decidió en diseño dejar este módulo abierto. Con estantes en la parte superior e inferior. Todo para que sea de decoración e incluso de despensa. Con una profundidad de 32 centímetros y un ancho de 30 centímetros conseguimos resolver justo esa esquinita. En la parte de abajo, igual gemela a la parte superior. Dos gavetas de 70 centímetros. La primera, una gaveta sin cajón interior para almacenaje. Con una amplia parte superior para que puedas colocar aquí también comida y alimentos. En la parte inferior se repite exactamente igual. Y en el módulo del fregadero, que ya lo hemos visto en muchos programas, dos cubos de basura y a ambos lados, a ambos laterales, un espacio para colocar productos de limpieza. Y ahora te voy a contar algo que no lo he contado muchas veces en los programas anteriores. Y es que si te fijas en estos fregaderos, grifo, fregadero y dosificador de Dakwa en color Cooper, mira cómo se ve esta pieza, esta pegatina. Tú no lo ves, pero también en el lateral derecho, en el lateral izquierdo y aquí debajo también está una parecida. ¿Sabes para qué es esta piecita? ¿Por qué traen esta pegatina aquí negra? Bueno, pues quiero que sepas que esto lo que hace es que cuando cae el chorro de agua, absorbe esas vibraciones y no se escucha tanto ese agua al caer, sino que es un sonido mucho más ligero. Parecía que se habían olvidado de quitar esa pegatina, ¿verdad? Pues no. Ahora ya sabes para qué sirve. Fregadero de 50 por 40. Y qué bonito quedan estos grifos y estos fregaderos de Bradano en el color Cooper. Es que le dan un rollo total al proyecto de cocina. Encimera y frente en el mismo material, dos tomas de corriente y qué importante es la iluminación en las cocinas, sobre todo aquí en la zona del fregadero, porque me imagino limpiando un pescado, preparando una carne, teniendo que limpiar aquí unas verduras, tener la luz justo aquí donde más la necesitas, en la parte delantera que baña toda la encimera, creo que es un acierto. Y para encender y apagar, dejamos justo aquí en la esquina un pequeño interruptor. Dani, otro de los comentarios que más nos hace nuestra familia de cocinólogos y de cocinólogas es el tema de los enchufes. ¿Qué modelos hay? ¿Qué opciones? ¿Diferentes pulsadores? ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre esto? Bien, muy buena pregunta, porque yo he pasado como muy rápido dándolo por hecho, pero es que es verdad que hemos visto en muchos programas diferentes soluciones. Hay un montón de ellas. Está el twist, que giras y descubres dos tomas de corriente. Hemos visto también unas tomas de corriente que se colocan por la parte de fuera en color metal y se pueden conectar aquí las tomas. También hemos visto el escamoteable que sale de dentro del mueble y como opción podemos cajear el frente de cimera y colocar las mismas tomas de corriente que vienen en la propia vivienda. Por cierto, hoy vamos a ver también en la península una solución que es el Evoline que a mí me gusta mucho. Con todo esto tenemos un frente de cocina súper completo. En este tipo de proyectos en el que la cocina está tan integrada con el resto de la vivienda, en el que se comunica directamente con el salón, pensamos en el estudio que es muy importante, si se puede, si nos deja la opción, toda la forma que tiene el proyecto, dejar una zona decorativa, una zona que sirva de aparador, que se integre todavía más con la zona del salón. Por eso creamos aquí esta composición, que es una mezcla, como te decía, de un aparador, de un desayunador en el que agrupamos varios elementos. Contamos con dos estantes de 120 centímetros cada uno, 25 centímetros de profundidad. Nosotros hemos dejado en este caso una distancia de 48 centímetros en las dos partes, suficientes para poder colocar aquí abajo decoración en esta zona. Como la decoración que siempre nos prestan nuestras amigas de Doña Gila, Concepestor, que nos ayudan a decorar y dejar estas cocinas tan bonitas. ¿Te gusta cualquier artículo que ves? Abajo en la descripción tienes el enlace a su página web. Tiene venta online en toda la península y te animo que te des una vuelta porque tiene unas cosas chulísimas. Como te decía, dejar una zona decorativa y en la parte inferior aprovechar y también dejar dos módulos de 60 centímetros que pueden dar servicio a la zona del comedor. Bueno, ya me imagino aquí esta familia colocando aquí por ejemplo los salvamanteles, las servilletas, todas esas cosas que utilizas todos los días para no dar la vuelta y llegar a la cocina. Puede ser una muy buena opción colocarla aquí debajo. No te he dicho el acabado, este es nuestro roble barrica, pero dependiendo a qué estudio acudas puedes encontrar que este nombre puede cambiar. Y claro, fíjate qué pieza de encimera tan grande. Dani, desde aquí nos aprecia, pero ¿nos puedes indicar si esa plancha de porcelánico lleva alguna junta, está hecha de una pieza o tiene algún tipo de corte? Qué importante, ¿verdad? Las uniones en las encimeras. Mira, en este caso hemos partido justo la encimera aquí porque si no era prácticamente imposible subirla. Pero trabajando una buena unión como hace nuestro marmolista, que siempre le doy la hora buena cuando puedo en todos nuestros programas, apenas se nota esta unión, como puedes ver, el acabado continúa y el dibujo continúa. Todo parece una única superficie y así da la sensación de magnitud toda esta pieza tan grande. Según superamos los dos módulos bajos de profundidad 37 centímetros, hemos dejado también una barra de 1 metro 80 de largo con tres piezas, tres zonas para sentarte la profundidad, esos 37 centímetros. Ya sabes que a partir de 30 centímetros un adulto ya se sienta cómodamente. Y habrás visto en muchos de nuestros programas que venimos con la encimera y terminamos con un costado en cascada. Queda chulísimo, pero hay que reconocer que siempre incrementa el presupuesto. ¿Qué te parece la idea de utilizar también el mismo acabado interior? En este caso el roble que te decía. ¿Qué ocurre? Que esta isla no te has dado cuenta, pero te la voy a enseñar ahora por la otra parte. Por un lado es madera, pero por el otro lado es en color blanco brillo. Con esto conseguimos dar un efecto diferente en función de en qué zona de la cocina estás. Una técnica que nos encanta mucho hacerla en CJR y que espero que a ti te guste tanto como a nosotros. ¡Suscríbete! Siempre comento en todos los programas lo importante que es cuando diseñas un proyecto de cocina con isla o con península, respetar los pasos y para que veas lo que cambian los ángulos de esta cocina, aquí tenemos 93 centímetros, pero si nos vamos a la parte de atrás, desde aquí hasta aquí, tenemos un metro con 60 centímetros. ¡Qué diferencia tan grande! Pero bueno, recuerda, quédate con este dato. A partir de 90 centímetros ya se puede transitar cómodamente por la cocina. Esa es la distancia de seguridad que tienes que seguir en tu proyecto. Y al principio del vídeo te decía. ¿Cómo hacemos para tener el máximo servicio en una isla o en una península? Bueno, pues sin duda con las gavetas. Esta triple gaveta justo en el puesto de cocción, donde más lo necesitas, dos grandes cajones. Y aquí puedes ver dos equipaciones diferentes. La gaveta libre, donde se aprecia perfectamente el acabado grafeno que tenemos en nuestra parte inferior, resistente 100% a las rayaduras y al tránsito de todos los cubiertos. Y aquí el mismo fondo, pero con las divisiones que utilizamos para poder seccionar estos cajones, estos cuberteros. Y que quedan tan bonitos. Esta madera olivo con el fondo grafeno le da un acabado espectacular. Zona intermedia. Dos grandes cajones intermedios, 90 centímetros también, 9 y 9 y 18. 180 centímetros estas piezas con las esterías antideslizantes y cerrados por completo. Y en el de abajo, siempre lo cuento, pero no me canso, una medida en altura superior para poder colocar una olla express, un robot de cocina, un exprimidor, todo este tipo de pequeños electrodomésticos que tienen un poco más de altura, aquí entran perfectamente. Y la divisora, la divisoria que nos permite dejar las tapas colocaditas fácilmente. Y además trae un enganche por presión que lo puedes mover muy fácilmente. Doble gaveta de 90 centímetros para tener todo a mano. Y tú empiezas a cocinar y de repente dices, ostras, es que necesito sacar el robot de cocina y hacer una pequeña elaboración. Claro, ¿qué hago? ¿Dónde lo conecto? ¿Cómo lo pongo? Bueno, pues de repente te das cuenta que necesitas justo al lado de la placa unas tomas de corriente. Nosotros hemos colocado el EvoLine. Es este sistema que viene en cristal, lo hay en cristal blanco y en cristal negro. Te da dos tomas de corriente y también te da un enganche USB. Y esto lo hemos visto en muchísimos programas. Es una pieza muy completa que además si está cerca de una barra, este USB te servirá para poder conectar algún dispositivo tipo tablet o tipo móvil. Y el mando, ¿qué me dices del mando de estas campanas de élita? Mira qué bonito, es que es súper bonito. Por delante también en cristal blanco. En la parte de atrás viene metálico. Y además todo esto es imán. Si encuentras por ejemplo en un frigorífico, aquí no porque es de integración, pero en un frigorífico, en un convivisto, lo metes y queda pegado. Me parece una pieza preciosa. Con este mando regulamos la campana, pero no solo regulamos la intensidad, la absorción, sino que también puede regular la iluminación. Y es que estas dos tiras de luz que trae este modelo de élita, el modelo Illusion, pueden regularse en intensidad, subir y bajar la intensidad que necesites. Y también cambian desde luz fría hasta luz cálida, creando así en cada momento del día la escena de luz que más te guste o que más necesites para ese momento. Y es que esto es importantísimo en estos proyectos que está la cocina tan integrada con el salón. Y como te decía al principio de este programa, esto es una reforma completa, una reforma integral de todo el piso. ¿Y qué nos ocurría cuando llegamos con esta campana? Estas campanas necesitan una sección de 150 milímetros, es decir, 15 centímetros. Es un tubo realmente grande, aunque lo utilicemos el formato rectangular, es una pieza bastante grande. Teníamos que recorrer y dar muchas vueltas hasta llegar hasta los zoom de ventilación. Entonces, ni teníamos espacio en el techo para venir con el tubo, ni teníamos la distancia necesaria para poder llegar. Y además, pensábamos que no iba a conseguir aspirar todo lo que necesitábamos. ¿Qué hicimos? Estas mismas campanas se pueden convertir en recirculación con esta pieza que tenemos aquí, que la hay en diferentes acabados. ¿Cómo funciona esta pieza? Tiene en la parte superior unos filtros que se recargan y se cambian muy fácilmente. Esto tiras con un imán y los abres y puedes acceder a ellos muy fácilmente. La campana hace la aspiración y quedan todos los olores y todo el aire. Cuando sale por aquí, ya sale completamente limpio. Genial, Dani. Es una solución perfecta para las campanas, como en este caso de recirculación. ¿Qué pasa si el cliente no quiere recirculación y la salida va directamente al exterior? ¿Cómo son esos filtros? Efectivamente, también muy buena pregunta porque este es el tema de recirculación. Pero, ¿y la campana que no tiene recirculación? Tiene unos primeros filtros que, mira, me voy a estirar y aprovecho para enseñarosla por dentro. Conecta con dos imanes, como habéis podido ver, muy fácilmente. El interior en negro, que también le da un acabado muy bonito. Y estos tres filtros, estas tres rejillas, similares a las de una campana convencional, están aquí en la parte superior. Y es que este tipo de campanas, como todas las que tienen cristal, tanto las de pared como las que vienen dentro del mueble o las T invertidas, hay que tener cuidado porque siempre en el acto de cocinar, cuando se cuece, cuando se fríe, cuando se está haciendo un guiso... Espera, que la coloco. ¡Ay, que queda más bonita! Cuando estás guisando o cociendo una pasta, todo ese tipo de vapor, cuando llega la campana y absorbe justo por el perimetral, hay un cambio de temperatura y eso se convierte, pasa de estar, de ser humo a convertirse en un líquido. ¿Y qué ocurre? Pues que de vez en cuando, claro que sí, llevan un pequeño mantenimiento. Tiras hacia abajo, pasas una valleta y los dejas completamente limpios. Oye, ¿qué te ha parecido este proyecto? Déjame en tus comentarios cuál es la pieza que más te ha llamado la atención. Quiero decirte que ahora te voy a dejar con unas imágenes a toda calidad y de los detalles que a mí me han gustado de este proyecto. Y si quieres terminar con una sonrisa en la boca, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hemos instalado un frigorífico, un combi, perdón, perdón, dos veces, ¿no? Quería decir, dos elementos, completa con, perdón, joder, qué bien iba. En este tipo de proyectos en el que, en el que, ¿ves? Es que tenía este piso, una reforma... Vale, venga, tengo que venir más por ahí. Quiero comentarte cómo hemos... Torre de Electrodomésticos, Grifo, Fer... Frederico Regalero.